... Este es el quinto año que he corrido y el quinto año que he ganado... ...da gusto ver a tanta gente mayor, 2.700 que había por ahí apuntados... ...a hacer una carrerita por la mañana, que nos acompaña al tiempo, gracias a Dios... ...y de verdad, da gusto ver la gana de vivir que tenéis, cómo participáis en todas las actividades... ...y es que es así, es que es así como hay que afrontar la edad madura. La 15 edición que hacen los mayores de Legané, en forma, se nota porque además... ...la primera persona que ha entrado en la meta ha tardado muy poquito tiempo... ...yo creo que muchísimos jóvenes no serían capaces de hacerlo. Los mayores nunca defraudan y siempre su participación... ...desborda cada año las previsiones, este año han venido tres autobuses más... ...y además estamos todavía confeccionando la lista de los que han venido caminando... ...que se van también apuntando. Hemos visto que tanto los hombres como las mujeres han participado... ...y están participando de una manera muy activa y esto es lo que hace... ...que uno se mantenga en forma y el que esté activo durante todo el día. Yo siempre que puedo, si hay alguna cosa, actividad especial voy... ...y de todas formas yo voy al gimnasio, a la Olimpia, tres veces por semana... ...y dos veces normalmente, si no estoy muy constipada, a nadar. Yo invitaría a todos los mayores que hagan ejercicio porque hacer ejercicio... ...te hace estar más ágil, te hace estar más contento, te hace estar más todo... ...a más, aquí me tienen a mí con 66 años y lo he hecho a un kilómetro 300 en 4'28". O sea que yo invito a todos a que hagan ejercicio y se nota muchísimo... ...de no hacerlo, de tener sillón board y televisión, hacer ejercicio todos los días... ...aquí en este parque que es maravilloso que tenemos en Leganés. Son muy importantes este tipo de actividades, esta maratón que se hace aquí en plena naturaleza... ...en un sitio tan bonito como es nuestro parque de Polvoranca... ...además porque necesitamos que nuestros mayores estén activos, estén en forma... ...recordemos que Leganés es una de las ciudades donde más longevidad hay... ...y precisamente por este tipo de actividades, aquí es donde lo demuestran. Muy bien, muy contentos porque pasamos una mañana muy agradable en Polvoranca. Todo el tiempo he ido corriendo, hombre, se han metido mucha gente que no iban en la carrera... ...y por eso han llegado tan apelotonados, pero íbamos cuatro, como yo digo, corriendo, adelante. Yo me siento especialmente orgullosa del trabajo que se hace desde mayores con los voluntarios. En el momento actual, en la estructura del ayuntamiento, el voluntariado está también... ...dentro de asuntos sociales y vamos a hacer una organización que va a calcar... ...cómo se organiza el voluntariado de mayores, pero para el voluntariado general del ayuntamiento. Sí, 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 por supuesto, yo al año que viene vengo otra vez.